Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Muy temprano decenas llegaron a la sede del consulado ubicado en la avenida Estrellas Adalá de Santiago. Coinciden estudiantes y empresarios, esperan que vuelva la almonía al convulsionado país. Yo espero que todo se cambie, una cosa bien. Vamos a esperar eso, con Dios grande. Algunos, sin embargo, expresan temor. Prefieren ser cautelosos con sus opiniones. Sí, yo creo que sí. Porque usted que sabe cómo la vida, cómo la cosa. Bueno, porque uno no puede decir nada. Yo no sé qué está pasando en Haití, porque no sé nada. El sentimiento común es que todos los sectores de Haití puedan llegar a un entendimiento para colocar Haití en la ruta del despegue económico y mejoras a la educación y salud. Yo quiero, por papá de Dios, que hay todo el presidente aquí, más salud, más fuerte, para ayudar a la gente. Yo también, presidente en Haití, que murió, mi papá de Dios sabe por qué, papá de Dios sabe de todo. Pero que Andrés, que tenía a mí, ese presidente aquí, que tenía a mí, con toda la familia mía. José Octavio Reynoso, presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago, señala que debido a la pandemia, más de 200 negocios han cerrado sus puertas. Entiende que con la segunda fase de desescalada, dispuesta por el gobierno, traiga un respiro a ese sector, severamente golpeado por la crisis. Para nadie es un secreto que tenemos una crisis económica por la alta inflación que ha existido y que las personas están comprando prácticamente lo necesario. Según él, no era adecuado elevar los sueldos mínimos del sector privado en medio de la pandemia. Tenemos empresas que todavía no se han reactivado en su totalidad. Por lo tanto, esto puede degenerar en el cierre de muchas empresas o de un despido masivo de empleados. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese sentido. Mientras en los centros de vacunación o en la asistencia de personas ha sido baja en comparación con días anteriores. Ya miles de millones que se han vacunado y los resultados han sido bien. La ciudad se abra porque uno está como preso. Yo no le tengo miedo a eso ya. Porque uno dice, una vez comienzan a decirle que eso es un chico. Digo, mejor, hay que nada más que compre la tarjeta. Ya usted no me tiene que ponerle a la recaiga, así es un chico. Robos y atracos son cada vez más comunes. Decenas de denuncias recibe el Comando Regional Cibado Central de la Policía. Nadie escapa a la acción de los delincuentes. Sorprenden en cualquier lugar. Casi llegando al cruce de la carretera de los coques a Cagua. Ahí me atracaron. Me hicieron tumbar de motor, me han quitado mi celular. Bueno, me ofreció tiros. Yo estaba en un colmado y bajé, o sea, yo vivo por ahí mismo, en los plazanitos. Y bajé a un colmado. Y cuando estoy ahí, de repente llegan unos atracadores. Y me llevaron el celular que yo tenía. A las cinco y media de la mañana iba saliendo de Sánchez para allá, por la calle 13, iba a hacer mi trabajo. Y dos hombres en un motor me interceptaron y me quitaron la cartera con 3.700 pesos y me quitaron mi celular. Los sectores más afectados por la ola de raterismo son el Mella 1 y 2, Cienfuegos, Monterrico, Bellavista, Villa Olímpica y gran parte del casco urbano de la ciudad. Y ellos entraron, como estoy, preguntando por un taller y ahí mismo me encañonaron. Me dijeron que no me volviera para no darme un tiro. Yo creo que es muy fácil que pongan por un aéreo, por unos sacrificios. Consigan lo de uno y para que otros se lo quiten. De acuerdo a datos oficiales, cerca de 25 asaltos se registran en esta ciudad, que llegan al departamento de quejas y denuncias. Llaman al director de la policía en Santiago a resear con los operativos preventivos en las calles. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.